Estamos presentando el programa de alfabetización basada en competencias, en articulación entre el nivel inicial y la unidad pedagógica, que es una iniciativa que venimos trabajando con el Ministro de Educación, con la Ministra Ivona Quino, desde principios de año, para instalar una nueva metodología de trabajo que desarrolle mejores competencias vinculadas a la alfabetización en el nivel inicial, en articulación con la unidad pedagógica, de modo tal que tengamos 4 o 5 años de trabajo continuo basado en la formación de competencias específicas de la alfabetización para que nuestros alumnos puedan, una vez que salen del segundo grado, que pasan al tercer grado, pasar con saberes, con conocimientos, que fortalezcan su trayectoria educativa en el resto del sistema, tanto primario como secundario. ¿Cuáles son las diferencias que tenía con el sistema que ya se aplicaba? Bueno, nosotros estamos pasando de un enfoque que trabaja mayormente en contenidos a un enfoque que trabaja mayormente en competencias. Estas competencias son las básicas, digamos. Esto es el desarrollo de la oralidad, la lectura, la escritura, la comprensión. Esto es comprender lo que se lee, pero también hacerse comprender y también todo lo que tenga que ver con la resolución de problemas, digamos. El desarrollo de estas competencias desde el nivel inicial estamos convencidos de que va a favorecer, digamos, el fortalecimiento de las trayectorias de nuestros chicos de cara al resto del sistema, saliendo del segundo grado, saliendo de la unidad pedagogía. ¿Quiénes participan del encuentro? Bueno, nosotros tenemos seleccionada una primera etapa, digamos, de escuelas, que son en total 15 escuelas del departamento capital, 15 escuelas del departamento de Veray, 15 escuelas del departamento de Eldorado, que son las más numerosas, digamos, en las que vamos a trabajar en esta parte del año y toda la segunda parte del año para ir implementando esta metodología de trabajo. A medida que la vayamos probando, bueno, vamos a ir extendiendo hacia el resto de las escuelas.